Tiene la palabra la diputada Alejandra María Vigo. Ahí está, perfecto. ¿Se escucha ahí, Presidente? La escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Antes de comenzar a fundamentar el proyecto, quisiera expresar mi agradecimiento a los diputados y diputadas que acompañaron con la firma el proyecto, a la totalidad de los integrantes de la Comisión de Acción Social y Salud Pública por los aportes en la discusión que permitieron el dictamen unánime de la Comisión y en especial a su Presidente, el diputado tucumano Pablo Yedlin. A nuestro equipo de asesores y quisiera agradecer el invalorable aporte del Ministerio de la Mujer de Córdoba. Presidente, muchas veces se dice que los políticos no nos ocupamos de los problemas reales de las personas y este no es el caso de hoy. Vengo realmente con la conciencia muy tranquila porque nos estamos ocupando de los problemas reales de las mujeres, de muchas mujeres, en realidad de demasiadas mujeres, porque casi un tercio de las mujeres en el mundo sufre las consecuencias de la violencia de género. Y ya estamos finalizando 2020, lo que indica, y esto quiero dejarlo claro, que si no hacemos algo ahora, una de cada tres niñas formará parte de esa trágica estadística en el futuro. La violencia de género vulnera los derechos de las mujeres respecto a su integridad física, psicológica, sexual y reproductiva, y respecto a la protección de su dignidad e independencia económica y patrimonial. Por eso, la permanencia temporal en la violencia de género supone implicancias sociales, culturales y sanitarias. En lo que hace a las políticas públicas en materia de salud, el reconocimiento específico de la problemática resulta una herramienta clave para la erradicación de las situaciones a futuro, para la minimización del daño a corto plazo y para la asistencia eficiente de las víctimas a través de un abordaje responsable y complejo de la problemática. Por eso sostengo que los servicios sanitarios pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar a las mujeres que sufren violencia en ese momento crucial. Algunas autoras, como Esther Morcás, en 1991, comentaban, entre otras cosas, que muchas mujeres que acuden al sistema hospitalario no cumplen con la prescripción médica, principalmente por la falta de recursos económicos y sobre todo, y esto es muy importante, por la falta de identificación del problema que se circuncribe a su vida cotidiana. La violencia, como se ha visto, no distingue clases sociales y es sabido que el sistema de salud es un sistema estratificado de acuerdo al ingreso económico y al entorno social donde se desarrolla una familia. En general, el abordaje y la detección de la violencia se circuncriben casi exclusivamente a los servicios de los sectores públicos donde acuden la mayoría de las personas que no tienen cobertura social, lo cual se deja así a una gran población de mujeres fuera de la órbita de la identificación del problema primero y del abordaje específico luego. Por eso, en cada situación es de vital importancia garantizar el acceso a la salud universal para todos los casos de violencia intrafamiliar. Y eso se resuelve al incluir la atención integral de salud en el programa médico obligatorio, en el PMO. Con esta ley, el programa médico obligatorio, el PMO que prestan las obras sociales y los prestadores de salud deberá incluir la cobertura total e integral de prácticas asociadas, estas son preventivas y terapéuticas, incluyendo terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, en el marco de los protocolos vigentes para garantizar así la atención integral de la salud a las personas víctimas de violencia de género. Hoy, con la sanción de esta ley, damos el gran paso. En Argentina estamos empezando a llamar las cosas por su nombre. Y a partir de la sanción de esta ley, la violencia de género será enfrentada con todas las herramientas de nuestro sistema de salud, tanto público como privado. Ya no quedarán resquicios y la lucha contra este flagelo será entonces en todos los frentes. Satisfacer esta necesidad implicará hacer visible este flagelo, ayudando a que toda la sociedad tome conciencia. A partir de hoy, las mujeres en toda la Argentina verán reafirmados sus derechos. Sí, sus derechos, porque estamos hablando del derecho a una vida sin violencias, gracias también a esta ley que universaliza la prestación para las mujeres de los servicios médicos y terapéuticos, que garanticen su integridad física, psicológica, sexual y reproductiva, respetando su identidad y su independencia. Por eso digo que los problemas sociales para su solución requieren de leyes y políticas públicas. Se demoró muchísimo tiempo para lograr que el sistema de salud en nuestro país tenga perspectiva de género y a pensar en un sistema de salud que incluya a las mujeres en todas sus especialidades. Las mujeres conformamos la mitad de la sociedad, aportamos al aparato productivo y al sistema jubilatorio tanto o más que los hombres. Toda situación, como las derivadas de la violencia de género, que impacte en nuestra capacidad de trabajar y en nuestra calidad de vida, no tengamos duda que impactará de manera inevitable y negativa en la sociedad en su conjunto. Serán menos los ingresos para el sistema previsional y menos la recaudación impositiva para los estados provinciales y nacionales. Es nuestra obligación como Estado hacer lo que sea necesario para garantizar las mejores condiciones para las mujeres. Sí, seguramente hubiéramos preferido no necesitar esta ley. Pero lamentablemente, aún en la tercera década del siglo XXI, las violencias contra las mujeres son un flagelo con el que convivimos y que se ha visto hoy agravado además por la pandemia. Con esta ley estamos dando un gran paso para el bien de toda la sociedad y no solo para las mujeres. Nos estamos ocupando de lo urgente y de lo importante. No siempre en nuestro país tenemos esta oportunidad y hoy no la podemos desaprovechar. El presente nos lo exige y el futuro nos lo está demandando. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el aporte y el apoyo de muchísimos profesionales de todo el país, de instituciones jurídicas, de instituciones de profesionales, de instituciones políticas y sindicales que respaldaron el proyecto para que hoy sea ley. Esto fue así porque compartimos con todos ellos la idea de que la batalla contra la violencia de género debemos darla a todas y todos, porque casi siempre son los hombres los violentos y porque no da para más, porque es ahora y es urgente. Señor Presidente, acabamos de aprobar el convenio 190 con la OIT que claramente nos pone a la vanguardia en el planteo de reconocer y batallar contra la violencia en el mundo laboral. Quien habla de trabajo también habla de obra social. Por eso también es importante destacar que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en todo el mundo se va a dar inicio a los llamados 16 días de activismo por esa lucha que llevan adelante miles de organizaciones en el mundo. Nuestra jornada de hoy ha sido excelente, valió la pena. Hoy somos todas y todos activistas para la eliminación de la violencia en las mujeres. Para ir terminando entonces, Presidente, quiero agradecer y destacar finalmente a las organizaciones de militantes en la Argentina y hacer una mención especial a la organización, al Sindicato de Amos de Casa de la República Argentina, el SACRA, que me abrió el camino para mirar hacia adentro de los hogares, para rescatar a las mujeres más sencillas. En cada hogar, en cada hogar en la Argentina, en toda la Argentina, realizan el milagro cotidiano de sostener sus hogares, sufriendo la violencia en ese hogar por años y algunas durante toda su vida. Termino con la expresión del reconocido activista trans que siempre nos trae a colación la ministra de la Mujer de Córdoba. Este activista trans, filósofo español, Paul Preciado, refiriéndose a la violencia de género, dijo, me di cuenta que cuando socialmente no percibes la violencia es porque la ejemplas. Así es que con esto, Presidente, simplemente instar a todos los diputados y diputadas que nos acompañen con el voto y podamos hacer ley, este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Vigo.